bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal fr estudio en esta ocasión estaré mostrando cómo obtener dinero infinito o lingotes de oro infinito en redes redemption 2 le mostrare mostrando en qué parte del mapa se encuentra es en esta zona del mapa no se puede venir a buscar con altos morgos porque he buscado por la ley esta es la zona jugable del mapa ustedes vienen a esta zona del juego donde si uno se dirige aquí atrás hay un baúl con un lingote de oro y si uno le da a abrir encuentra un lingote de oro un reloj y una carta le damos agarrar y para sacar el lingote tienen que ponerlo en primera persona se suben lo dejan caer aquí lo patean ok ahí salió se toma un tiempo le da a agarrar agarra el lingote de oro no se va a dejar se van en el caballo no son alejadas vamos a la carta vamos a bajar si, 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 si... si, 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 si... yo lo voy a hacer a atrás hasta aquí nos regresamos donde estábamos no se va a dándole Nos paramos como sabe no parar El lingote aparece de nuevo Le damos a agarrar Ponemos la primera persona Saltan a este quina Y con los pies Se ponen a patearlo hasta que salga Ok ya salió Entonces le doy a agarrar El lingote de oro Ustedes vieron que salió Me pongo en primera persona Agarro el caballo Me voy a estar en esta zona Hay que volverse a alejar de la zona Yo le voy a mostrar hasta donde yo me aleje Me devolvi Me apego como yo me se apea normal Y si vemos la caja nuevamente Está el lingote de oro otra vez Así pueden tener el lingote de oro Y dinero infinito Lo único que tienen que hacer es Y después de intentarlo un buen rato Pero antes salió de nuevo Le doy a R Y agarro nuevamente A ver si no puedo agarrar de nuevo Pero tengo que irme en el caballo Para esta pared Gracias Eso ha sido todo por el video Y espero que a muchos les funcione a la primera A mi me funcionó solo tres veces Pero hay que hacer mucho intento Patearlo mucho para que pueda salir Gracias